Hola, hola, déjame encender mi cámara por aquí, hola, bienvenidas, mi nombre es Emily Caban, puedes mantener tu cámara apagada o puedes encenderla si te sientes más cómoda, para mí es un honor que enciendas la cámara porque así te conozco y te voy saludando, ¿ok? Antes que todo me presento, mi nombre es Emily Caban, llevo 5 años en la compañía de Pure Romance y hoy vamos a estar haciendo una llamada de oportunidad donde vas a conocer cómo trabajamos las consultoras de Pure Romance, los beneficios que tenemos y nada, entonces queda en tus manos, ¿verdad? Si vas a tomar la decisión de unirte con nosotros. Estas llamadas son sin compromiso, simplemente para que tú conozcas del negocio un poco más, ¿ok? Aquí hay varias colegas que me están acompañando, voy a agradecer grandemente si según se van conectando, ¿verdad? Estén pendientes a sus micrófonos que no se vaya a encender por equivocación, porque no queremos interrupciones, ¿verdad? Durante la llamadita, ¿ok? Gracias a las chicas que están encendiendo las cámaras. Entonces, voy a comenzar, te voy a hablar un poquito de mí para que me conozcas. Yo soy la líder del grupo Team Pinky Queens. Esto es una familia en la que pertenecemos muchísimas consultoras, ya somos alrededor de unas 260 y pico, casi llegando a las 300, chicas que pertenecemos a esta familia del Team Pinky Queens. Yo tengo 24 años de edad, soy mamá de una niña, resido en Estados Unidos, en Florida, aunque soy de Puerto Rico, o sea, toda mi familia está en Puerto Rico. Soy estudiante universitaria también. Yo decidí hacer este negocio, para hablarte un poquito más, yo comencé el negocio en el 2017, porque ese año me casaba, y quería tener un ingreso extra para poder costear los gastos de mi boda. Luego, ese mismo año, ocurre el huracán María. Así que, gracias a Dios, tomé la decisión de unirme a este negocio, porque pude llevar mi negocio de Puerto Rico a los Estados Unidos. Después del huracán María, fue que yo decidí mudarme a Estados Unidos, porque yo estaba embarazada. Y entonces, gracias a Dios, pues he podido desde ese entonces manejar mi negocio a través de las redes sociales. ¿Ok? Entonces, yo tengo una presentación aquí para compartirles, déjame buscarla rapidito. Aquí está, déjenme saber si la están viendo bien. Si ven la presentación bien, déjame saber en el chat. Voy a buscar por aquí. Perfect. Déjame saber en el chat si ves la presentación, para entonces continuar. Estoy grabando esta llamadita porque tuve una chica que quería pertenecer a esta llamada, pero tuvo un inconveniente y me pidió de favor que la grabara. ¿Ok? Gracias, Lady. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar a conocer lo que es Pure Romance. ¿Ok? Primero que nada, Pure Romance es una compañía que se dedica al 100% al empoderamiento de la mujer. Es una empresa sólida y reconocida a nivel mundial durante los últimos 28 años. O sea, Pure Romance lleva ya establecido 28 años en el mercado. Ahora mismo estamos, la compañía está ubicada en Cincinnati, Ohio, la cual vas a poder visitar cuando gustes. ¿Por qué? Porque cuando tú viajas, nosotros tenemos dos entrenamientos grandes allá en Cincinnati, Ohio, en donde hacen reconocimiento, hacen premiaciones y de paso nosotras las consultoras aprovechamos y visitamos la compañía para que nos den un tour. Esa empresa está espectacular. Ahí nos enseñan los empaques, los productos. Tienen muchas cosas bien hermosas dentro de esa empresa de cómo verla trabajar el negocio de Pure Romance. Entonces, actualmente Pure Romance está trabajando en Estados Unidos, también tiene una empresa en Puerto Rico y este año vamos a comenzar lo que es la expansión. Pure Romance se va a estar expandiendo a México y Colombia este año contando con Papito Dios. Se ha atrasado un poquitito el proceso porque por esto de la pandemia han cerrado las oficinas de gobierno en esos países y entonces se ha prolongado el proceso. Pero sí, este año contando con Papito Dios, Pure Romance se expande a México y a Colombia. Entonces, aquí te voy a hablar un poquito más de quiénes fueron los que fundaron nuestra compañía de Pure Romance. Aquí ves Patty. Patty Brisman es una madre soltera. Ella tuvo cuatro hijos. Estos cuatro hijos son adultos, pero en aquel entonces cuando ella comenzó el negocio ella empezó literalmente en su marquesina promocionando estos productos porque ella tenía una visión de que ella quería ser sin mamá full time. Ella quería trabajar desde casa. Es por eso que ella comenzó a emprender este negocio por su cuenta propia. Y hoy día, mira, 28 años más tarde, es una empresa enorme con más de 60 mil consultoras a nivel mundial. Entonces, también su hijo Chris Cincinelli, lo vas a ver mucho, nosotras siempre estamos conectadas con él. Él es el CEO de la compañía de Pure Romance. Él es un defensor inalcanzable de mujeres. Es humanitario, es pro empleado, así que te vas a dar cuenta que nosotros las consultoras de Pure Romance tenemos muchos beneficios, nos recompensan por nuestro trabajo, tenemos mucha flexibilidad y libertad al momento de desarrollar el negocio en esta compañía. Entonces, ¿cómo nosotras las consultoras de Pure Romance ganamos dinero? Pure Romance tiene diferentes formas en las que tú puedes generar ingresos. Una de ellas son las comisiones por ventas a través de tu tienda online. Una vez tú te unes a la compañía de Pure Romance, Pure Romance te prepara a ti una tienda online. Y ese portal, ¿verdad? Que nosotros lo conocemos como el portal de clientes. Ese portal de clientes, tú puedes acceder a él a través de un enlace. Y este enlace tú se lo puedes compartir a tus amistades, familiares o personas interesadas en los productos. Entonces, si una persona compra a través de tu tienda online o portal del cliente, tú vas a estar cobrando tus comisiones por esas ventas. Todas las órdenes que entran a través del portal de tu cliente, la compañía se encarga de enviarle los productos al cliente y a ti te envían tu comisión. Nosotras cobramos todos los lunes, ¿ok? Así que todo lo que vendas en una semana lo vas a cobrar el lunes próximo. Entonces, comenzamos las comisiones por ventas, todas las consultoras comienzan en un 30%. Así que de tus primeras ventas vas a comenzar generando un 30%. Una vez tú cumplas 100 dólares, tus primeros 100 dólares, te suben al 40%. Y eso te lo voy a explicar más adelante, que es cómo subimos nuestro porcentaje de comisión. Entonces, nosotras también tenemos lo que es una oficina virtual, que es donde nosotras podemos ver todos los productos que estén en liquidación, podemos ver los sistemas de entrenamiento, las herramientas. Es una plataforma, ¿verdad? Que nos permiten desarrollar nuestro negocio y mantenernos al tanto con todas las cosas noticias, ¿verdad? Que nos da la compañía. Entonces, a través de esta oficina virtual, tú también puedes hacer órdenes, órdenes, como quien dice, al por mayor, te permite comprar productos en SISPAC. Y todos los miércoles y fines de semana, la compañía nos ofrece a nosotros, las consultoras, descuentos extra, o sea, descuentos adicionales a nuestras comisiones, a nuestro porcentaje de comisión. Entonces, supongamos que estás al 30%, pero vas a hacer orden un fin de semana que la compañía tiene un 60%, en vez de comprar con el 30%, vas a comprar con el 60%. Y estos descuentos son iguales para todas las consultoras, ¿ok? También tenemos la oportunidad de comprar productos que estén en liquidación, precios de introducción, productos exclusivos de cantidades limitadas, ¿verdad? Ofertas limitadas, etc. Entonces, también tenemos nosotras las consultoras, tenemos la oportunidad y la libertad de promocionar nuestros productos, tanto en la calle, ¿verdad? Con personas que te topes en la calle, puedes abrir, ejemplo, poner productos en tu baúl y promocionarlos, puedes hacer eventos como, por ejemplo, expo novias, puedes ir a fiestas, ferias, etc. Puedes hacer fiestas como, por ejemplo, despedidas de solteras, cumpleaños, etc. Puedes hacer eventos con personas conocidas o promocionarte directamente con personas conocidas o a través de las redes sociales. Así que hay muchas formas en las que tú puedes promocionar este negocio y todas estas antes mencionadas son aprobadas por la compañía, o sea que es algo que sí puedes hacer. Entonces, nosotros también tenemos lo que es un plan de compensación desarrollado por la compañía. Nuestro plan de compensación cambia anual y el plan de compensación te da unas metas para que tú puedas ganar más. La compañía, cuando tú desarrollas estructuradamente el plan de compensación, pues esto te da ciertos niveles y a través de esos niveles, cada nivel tiene, como quien dice, un salario. Es una bonificación que es fija, ¿ok? Y las bonificaciones comienzan en 100 dólares. Beneficios para desarrollar tu negocio de Peer Romance. Nosotras, una vez tú inicias, vas a recibir una guía de bienvenida que te lleva, ¿verdad? Tienes unas guías que te llevan paso a paso desde cómo acceder al sistema, cómo acceder a los entrenamientos, cómo comenzar a promocionarte, cómo desarrollar una cartera de clientes, etc. Vas a tener un entrenamiento virtual, o sea, en tu oficina virtual. Peer Romance tiene un entrenamiento que vas a tener acceso a él 24-7, así que es a tu disponibilidad. Tenemos un sistema académico online. La compañía de Peer Romance te provee un sistema académico donde tú vas a poder estudiar todo tipo de temas, ejemplos de ventas, vas a poder conocer de marketing online, si ejemplo no sabes cómo trabajar en Facebook, no sabes cómo trabajar las redes sociales y quieres comenzar, pues nosotros tenemos un sistema académico que te enseña, ¿verdad? Paso por paso de cómo crear tus redes sociales, cómo desarrollar ventas a través de ellas, te enseña también contenido de bienestar sexual para que puedas educarte a ti y educar a tu audiencia, etc. Así que tienen un sistema académico completo que te enseña muchísimas cosas para que puedas desarrollar tu negocio exitosamente. Nosotras damos motivación personal, me vas a ver mucho si te unes a nuestro equipo, me vas a ver mucho conectada live, yo leo libros, les recomiendo siempre libros a todas las chicas del equipo. Para mí es bien importante trabajar con mucha motivación porque esta es una de las claves para que puedas trabajar exitosamente. Así que constantemente hacemos o llamadas o live para motivarte, ¿ok? Para motivarte, para que trabajes, para que mantengas tu consistencia, etc. Hacemos incentivos y recompensas. Los incentivos se hacen mensuales, son unas premiaciones por tu trabajo, ¿ok? Nosotras hacemos diferentes incentivos donde te puedes ganar, ejemplo, camisas con identificación de Pure Romance, te puedes ganar productos gratis, te puedes ganar gift card para restaurantes, te puedes ganar una estadía en un hotel, te puedes ganar un viaje, etc. ¿Ok? Estos son, nosotros hacemos los incentivos, son siempre mensuales, están los incentivos de líder, que es la persona que te reclutó, o en este caso yo muchas veces hago reconocimientos y incentivos al equipo en general. Vas a recibir este tipo de incentivos que son mensuales por parte de una líder, como también hay incentivos y recompensas de parte de la compañía. Entonces, nosotros tenemos también un plan de acción y un calendario mensual. Cuando tú accedes al sistema de entrenamiento, la compañía te provee un calendario mensual en donde te da todas las tareas y todas las actividades que se van a estar realizando en el mes. Las reuniones de equipo, las reuniones que hay para motivación, el CEO de Pure Romance se conecta todas las mañanas a dar motivación, el programa se llama Rise and Grind y es motivación todos los días a las 9 de la mañana, él se conecta para darnos ese empujoncito, esa motivación que necesitamos en el día. Nosotros también tenemos diferentes grupos de apoyos en Facebook en donde, ¿verdad? Nosotras las consultoras de Pure Romance compartimos estrategias, compartimos flyers, promociones, compartimos diferentes cositas para poder ayudarnos unas a otras. ¿Ok? Tenemos chats en WhatsApp y Facebook. Nosotras lo que hacemos es que no te bombardeamos con muchos chats. Una vez te unes, tienes un chat que es para chicas nuevas, ese chat se mantiene abierto aproximadamente de 30 a 35 días. Luego entonces pasamos al chat como tal en donde están todas las chicas ayudándose del equipo. ¿Ok? Hacemos también one on one, one on one son llamadas directamente con tu líder. Si tú te sientes perdida, si llega el momento en que necesitas un poquito más de soporte, un poquito más de apoyo, tú puedes coordinar una llamada one on one con tu líder y tu líder se va a sentar directamente contigo a trabajar de la mano. ¿Ok? Hacemos también entrenamientos en general para el equipo. Esto lo hacemos por Zoom y también los hacemos en Facebook Live. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotras mantenemos nuestros beneficios de consultoras? Una vez tú inicias como socia de Peer Romance, la compañía te da 60 días para que puedas activar tu cuenta con tu primera orden de 100 dólares. Cuando decimos primera orden de 100 dólares es cuando obtienes esa primera venta. Supongamos que tienes dos clientas que te compran 50 dólares cada una, pues ya esos son acumulativos, 50 y 50 son 100. Automáticamente tú llegues a tus primeros 100 dólares, quedas activa por la compañía y te recompensan subiéndote al 40%. Todas las consultoras en general comienzan al 30% y una vez obtienes tus primeros 100 dólares subes al 40. Entonces, una vez tu cuenta está activa, o sea, lograste esos primeros 100 dólares, necesitas registrar mínimo una orden cada 60 días. La compañía no trabaja con mensualidad, tampoco trabaja con cuotas mensuales. Simplemente vas a mantener todos tus beneficios con vender un producto cada dos meses. Nosotras vendemos mucho más que eso, si no los proponemos, vendemos muchísimo más que eso. No tenemos cuotas, no hay penalidades monetarias. Supongamos que en esos 60 días no logras comprar un producto, pues simplemente tu cuenta va a quedar inactiva, pero vas a poder volver a regresar a la compañía cuando te sientas listo o cuando tú desees. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabajamos las comisiones por ventas? Cuando tú comienzas, todas empiezan al 30%, como ya te mencioné anteriormente. Todas comenzamos con un 30% de comisión. Entonces, cuando tú logras tus primeros 100 dólares en ventas, te suben al 40%. Otra opción para subir al 40% es cuando unes a una chica contigo a trabajar en negocio. ¿Ok? El 50% lo obtienes cuando estás en un nivel que es de directora. Recuerda, la compañía te va a dar bonific... Perdón, te aumenta tu comisión si unes chicas contigo, pero no te obliga a unir chicas contigo. Entonces, supongamos que no quieres unir chicas contigo, pues te da la opción de hacerlo también por ventas. ¿Ok? Las chicas que entran al 50%, déjame poner a alguien que está aquí. Ok. Supongamos que quieres comprar con el 50%, nosotras las consultoras, que no tenemos, las chicas que no tienen equipo, las chicas que no tienen a nadie todavía trabajando de la mano con ellas, pues la compañía le da la oportunidad de comprar con un 50% una a tres veces al mes. También vas a poder aprovechar descuentos en liquidaciones de hasta un 50%. Entonces, el 60%, el sistema de piromas nos los ofrece a nosotras las consultoras una a dos veces al mes. Y también podemos ver descuentos del 60% en productos de liquidación. ¿Ok? La compañía cada dos meses tiende a liquidar muchos productos y siempre cuando los liquida los ponen al 50% o al 60%. Ahora vamos a pasar con mi amiguita Bárbara para que nos cuente un poquito de su experiencia en Pure Romance. Déjame ver si Bárbara está por ahí. ¿Estoy aquí? No sé si me escucho bien. Sí, te escucho. Ok. Pues nada, gracias Emily por darme la oportunidad. Me quiero presentar, ¿verdad? Mi nombre es Bárbara Soto. No llevo mucho tiempo en la compañía. Llevo alrededor de 6 o 7 meses. Actualmente resido en Texas. Soy originalmente de Isabel a Puerto Rico. Tengo 21 años. ¿Qué más les puedo decir? Soy estudiante también. Estudio psicología. Tengo una pequeña. Estoy casada. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pues tengo un equipo de chicas maravillosas. Nada, les quiero dar la bienvenida, ¿verdad? porque estén aquí y estén dispuestas, ¿verdad? Quizás poder darse la oportunidad. Hablándoles un poquito de verdad referente a mi testimonio con la compañía, pues yo siempre fui de estas clientas que consumía el producto, pero nunca como que me veía promocionando este tipo de producto por diferentes razones. Quizás porque no conocía bien el tema, no me sentía confiada, pensaba mucho en el que dirán, etcétera. Pero la realidad del asunto es que llevo, ¿verdad? Vengo con otra experiencia de otras compañías y de hecho una vez intenté, no le puse mucho empeño y ya luego pues entonces vuelvo y me doy la segunda oportunidad y para mi sorpresa pues realmente vi los resultados en poco tiempo que quizás en las otras compañías no vi y ¿qué les puedo decir? La realidad del asunto es que si aceptan la oportunidad no se van a arrepentir, realmente aquí tenemos todas las herramientas y todo lo que se necesita para realizar el negocio de manera profesional y de educativa a las clientas que es lo más importante porque la realidad del asunto es que esto es un tema que la sociedad ha hecho un tabú y que si no existen personas como mujeres como nosotras dispuestas a ofrecer el mensaje de una manera jocosa pero entretenida y a la vez educativa me ha topado con clientas que se sorprenden cuando les digo mi edad y me dicen como una una muchacha de tu edad me esté a mí diciendo cosas que yo ni sabía y tengo tal edad realmente se aprende muchísimo y se puede ofrecer el producto y trabajar el negocio de una manera profesional y realmente los resultados no tan solo económicos que uno se gana aquí sino también desarrollo personal crecimiento rodearte de mujeres que también te ayudan a crecer a creer en ti y a lograr grandes cosas así que nada pues las dejo con Emily para que les pueda seguir explicando todo claro que sí muchísimas gracias los requisitos para ser parte de Peer Thomas primero necesitas ser mayor de 18 años creer en ti ser de Puerto Rico y Estados Unidos y comprar uno de los kits disponibles ahora aquí te voy a presentar los kits que mañana vamos a tener con un 75% de descuento entonces tenemos el kit estándar este kit estándar te trae 350 dólares en productos te da a seleccionar si prefieres una categoría de intimidad o prefieres una categoría de skin care entonces el kit va a estar en especial a 89 dólares con este kit comienzas con un 30% de comisión ok entonces la oferta va a estar disponible hasta si no me equivoco creo que es una semana completa te voy a verificar este Karen yo te escribo por Instagram ok entonces tenemos el paquete deluxe este es el más grande que tiene Peer Thomas comienzas activa automáticamente cuando te menciono lo de activación recuerda que te había mencionado que para activarte era una orden de 100 dentro de los primeros 60 días pues con este kit ya tú entras activa este kit te trae 995 dólares en productos te trae todos esos productos que tú ves ahí que son los top sellers de la compañía y este kit va a estar con un 75% de descuento en 249 dólares ok y te trae todos estos productos estos van a ser los dos paquetes que tiene la compañía actualmente es el de 89 dólares que te trae 350 dólares en productos y el de 995 dólares en productos por 249 dólares entonces ya aquí llegamos al final cuéntame cuáles son tus dudas tus preguntas voy a dar cinco minutitos para aclaración de dudas si tienen alguna ya aquí el Zoom me está diciendo que en siete minutos se nos va por eso iba un poquitito rápido pero nada si ya tú te sientes lista para unirte mañana vamos a tener este especial en donde para mí es una de las mejores oportunidades para ser consultora yo cuando me uní al negocio no mi amor no tienes que comprar cada mes no tienes que comprar cada mes te enseño rapidito nosotras no tenemos penalidades nosotras no trabajamos mensual son cada dos meses o sea tienes dos meses completitos 60 días y una vez tu cuenta está activa es la compra de un producto supongamos que te encanta el jaboncito de fermonas pues con solo comprar el jaboncito de fermonas cada dos meses tu cuenta y tus beneficios de consultora se van a mantener ok eso que la compañía no tiene una cuota específica o un monto mínimo que tienes que gastar ok entonces este si te sientes lista para dar el paso mira yo cuando me uní a Peer Romance yo invertí 267 dólares y yo estaba temblando del miedo y literalmente fue la mejor decisión que yo he podido hacer Peer Romance me ha permitido ser mamá a tiempo completo me ha permitido estudiar porque no es fácil estudiar en los Estados Unidos es bastante costoso y yo te estoy siendo 100% sincera si yo no hubiese tenido Peer Romance en mis manos es muy probable que no haya estudiado porque quizás no tuviese tiempo el costo de vida en Estados Unidos es bastante elevado realmente siento que Peer Romance me lo ha dado todo obviamente hay que trabajar y para eso estamos nosotras para ayudarte a conocer el negocio a trabajar fuerte con nosotras constantemente vas a recibir motivación para que veas y te enamores de Peer Romance así como lo estamos nosotras así que si te sientes lista estamos aquí mira con los brazos abiertos para recibirte para trabajar contigo de la mano quien haya sido la chica que te invitó la vas a contactar y le vas a decir ¿sabes qué? estoy lista para comenzar el negocio y le vas a dar tus datos para que esta chica te pueda registrar mañana con el especial que vamos a tener corriendo me encanta este especial porque vas a comenzar con productos a la mano así que se te va a ser muchísimo más fácil promocionar los productos probarlos si todavía no has probado para que así te enamores de los productos también y que puedas conocer un poquito más de ello y puedas tener inventario a la mano que se nos hace mucho más fácil promocionar y venderlos ¿ok? así que nada aquí estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarlas estamos aquí para servirles si ya te sientes lista para comenzar contacta a la chica que te invitó y dile estoy lista para mañana comenzar a emprender y comerme el mundo nada muchísimas gracias por su tiempo por estar aquí traté de ir lo más rápido posible porque no me gusta tomarles mucho tiempo así que nada las dejo buenas noches las esperamos en el equipo y en lo que podamos ayudarlas aquí estamos ¿ok? gracias a ti Karen me puedes escribir por Instagram y si necesitas si tienen dudas pregunten confianza nos pueden contactar ¿ok? cuídense bendiciones Gracias.